Fíjese, el primer entrevistado que tuvimos en Ídolo fue Lorenzo Sanz, que nos estuvo hablando que él quería que usted se hizo ya entrenador de manera definitiva el primer equipo con él. Y él nos comentó que él hubiese querido que usted mismo antes hubiese sido entrenador, pero que le decían sus colaboradores que usted estaba muy cómodo en la cantera, que no quería dar ese paso tampoco de estar en el primer equipo de manera definitiva. ¿Eso es cierto? Es verdad que lo que os contó el presidente, Lorenzo Sanz, fue como ocurrió. Yo nada más no quería ser entrenador profesional, quería ser un entrenador formativo, a lo que me dediqué toda mi vida y a lo que me preparé. Y estuve hasta 17 años, salvo algún interín que tuve que coger el equipo por razones extremas de necesidad, pero no era mi objetivo. Pero luego sí es cierto que Lorenzo Sanz y el presidente Juan Onieva tomaron una decisión un día, en fin, no sé si fue cuando se fue Tosa, que me parece, y entonces me dijeron, oye, y le dije, pero vosotros creéis de verdad que creéis, porque hay gente que no cree en la figura del entrenador, aunque es necesaria, claro. Pero hay mucha gente que no cree en la figura del entrenador. Y si creéis en mí, pues, y luego tengo que decir que incluso esa temporada que terminamos la liga con sí y con sí, regular, pero luego fuimos campeones de Europa, pero antes de la noche anterior a jugar la final contra el Valencia en París, nos renovaron. O sea, ellos obraron de una manera fantástica, pero desde mi punto de vista, claro. O sea, antes incluso, claro, obviamente de saber el resultado, eso demuestra confianza realmente en el proyecto. Antes de saber el resultado. Y no habíamos hecho en la liga una buena temporada. Nos habíamos dejado casi casi ir, pero nos jugamos toda la Copa de Europa y ahí salió bien. Y tengo que decir eso, que antes de jugar la final en París, la noche anterior, Pirri, Juan Unieva y el presidente nos renovaron. Habla usted de la Copa de Europa y al Madrid se le recuerda siempre por ser un gran campeón, por ser el gran campeón de Europa, pero a usted como entrenador le ha tocado vivir la gloria del Real Madrid ganando dos Copas de Europa, pero como jugador le tocó perder ante el Liverpool esa final. ¿Cómo vivió usted ese momento de jugar? Pues fue en el año 81 aproximadamente, jugamos, llegamos a la final, jugamos contra el Liverpool en París, y yo creo que fue un gran mérito, fíjate, decir más que fue un fracaso de no ganar la Copa de Europa, que ya fue un gran mérito porque entonces éramos un club basado casi casi exclusivamente en la cantera, en la que me parece que teníamos dos fichajes, que era la Uri Canning, que en aquel entonces estaba también un poquito fastidiadillo, y Uli Stili, que me parece, y los demás todos, casi casi todos salido de abajo, los Agustín, García Cortés, en fin, Pérez García, Ángel, bueno, éramos todos de la casa, y español, porque no había otra posibilidad, y yo creo que fue un gran mérito el llegar a donde llegamos. Y como entrenador, ¿qué hubiese cambiado de ese partido el Vicente del Vox que entrenaba? De ese partido, bueno, yo creo que fue un partido muy igualado, muy igualado, que se decidió en una jugada final faltando 10 minutos, y yo creo que teníamos un entrenador fantástico, y del que aprendimos mucho, y del que nos influyó, el que nos influyó para que fuéramos después entrenadores.